Así que te gustan las historias de terror Y no hay nada Y tuvieron que llamar a unos cuantos amigos para lograr abrirla Una vez abierta la bodega Se dieron cuenta de que esta estaba repleta de barriles llenos de vino y otros licores No lo dudaron ni un segundo Y probaron varios de ellos Todos estaban deliciosos Se notaba que debían llevar ahí muchos años Lo que había hecho que los licores se añejaran y supieran mucho mejor Siempre que tenían visitas Ellos servían algunos de estos licores a sus amigos Hasta que llegó el día En que unos cuantos barriles Empezaron a quedar vacíos Pero Curiosamente Seguían estando todos muy pesados Así que decidieron abrirlos Con el fin de ver Que quedaba en el interior Fue una pésima idea Aterrorizados Ellos descubrieron Que en el interior de cada barril Había el cadáver De un hombre Acurrucado Que en el interior de cada barril Que en el interior de cada barril Long way down Que en el interior de cada barril Fue una pésima idea